Gracias Amado, gracias Carolina, gracias a todo el público que nos ve. Gracias por hacernos el favor de siempre escucharnos, ¿verdad? La gente dedica un tiempo valioso en escuchar nuestros comentarios y ver este programa extenso de tres horas. Miren, quiero mostrar algunos datos que he venido recopilando durante unos cuantos días para que la gente pueda luego hacer lo mismo que yo y ponerlo en práctica. Pero primero, a propósito de eso que dijo el amigo televidente, honestamente, tenemos que ser honestos, o por lo menos tenemos que ser objetivos. Miren, yo tengo la oficina de abogados, ¿verdad?, en el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad ya no se usaban inversores, porque los que viven básicamente, ¿verdad?, los que estaban beneficiados con el sistema 24 horas, decían, bueno, lo que pasa es que un inversor cargando, cuando nunca se va la luz prácticamente, daña la batería y mejor la gente no lo colocaba. Ahora, ya todo el mundo está pensando en la posibilidad de volver a adquirir inversores, pero no solamente esos aquí, también en Ede Sur está sucediendo y en Ede Este. Entren a la prensa para que ustedes vean. Pero lo malo... Pero quiero aclarar, yo no he dicho que... No, pero yo no he dicho que tú dijiste. Claro, porque no quise continuar respondiéndole al amigo, para no quitarle tu tiempo. O sea, yo no he dicho que no se mejoró el sistema de la energía eléctrica en nuestro país, pero no en un 100%. O sea, nosotros no tenemos el problema de la energía eléctrica resuelta. Eso es más que claro. En pandemia, ¿se acuerdan de la pandemia? No se fue la luz, creo que tal vez momentito para dar mantenimiento. El país entero disfrutó en pandemia de luz 24, de energía eléctrica 24 horas. La gente no se dio cuenta porque a lo bueno tú te acostumbras, a lo que tú no te acostumbras es a lo malo, a volver para atrás, ¿verdad? Y la gente se lo tomó chilling porque se pasó un año entero encerrado, pero con luz prácticamente 24 horas a los 7 días de la semana. Y entonces ahí nos dimos cuenta lo fortalecido que está el sistema con punta catalina, esa que han querido desmeditar para venderla y repartírsela entre ellos, esa punta catalina. Pero bien, y eso es una arena de otro costal. Lo que sí ponganle atención es a un posible aumento en la tarifa eléctrica pronto. Se viene rompiendo. Miren, pronto viene un aumento en la tarifa eléctrica porque hay un descontrol y hay una falta de manejo, una falta de gerencia en la administración de las EDES. Por eso ustedes ven que van a desacreditar a punta catalina porque hay un grupo de ricos que se quieren apoderar de eso, que es del Estado, punta catalina es del Estado, y hay un grupo de ricos que van a querer desacreditar eso, claro, van a engañar a los que se dejen engañar, pero van a querer desacreditar a punta catalina para ellos adquirirla y entonces cuando ellos la tengan, entonces sí es buena punta catalina. Pero ya es otro tema. Con relación a esto del PLD, miren señores, tienen siempre que ver el fondo de la cosa. No se queden nunca en lo de afuera. Váyanse siempre al fondo. Pónganme un tuit que yo envié ahí en el WhatsApp. ¿Qué es lo que el PLD ha logrado con esto? Esto es el último, muchachos. Eso lo voy a mostrar ahora. Miren eso. El PLD ahora mismo es tendencia número uno del país. Es decir, que logró que el país, por lo menos en Twitter, esté hablando de ello y en todos los medios de comunicación. Hoy se está hablando de Margarita. ¿Y quién es Margarita? Una dirigente del PLD. Es decir, que han volcado la opinión pública a hablar del PLD. Es decir, que el PLD captó, por lo menos hoy, de ayer para acá, la opinión pública. Eso es un golpe estratégico. Le han quitado popularidad a todo el mundo y están poniendo a la gente a hablar de sus candidatos. ¿Cómo se llama eso? Una publicidad obligada. Fíjense ustedes que el tema de hoy, el tema principal, es Margarita. Pero aquí estuvo Abel el fin de semana. Si ustedes entran a Twitter, ustedes se van a dar cuenta. Hay gente hablando mal y hay gente hablando bien, pero se está hablando del PLD. Y decía alguien por ahí, que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Entonces, fíjense ustedes que no es más que una estrategia de ellos colocar sus diferentes piezas, a movilizarse para comenzar ya a contraatacar en lo que tiene que ver con la disputa, la disputa del partido mayoritario de oposición. Porque recuérdense ustedes que ahora los partidos que están en oposición, las fuerzas del pueblo y el PLD, se van a disputar cuál de los dos partidos es el que va a llevar la voz cantante en materia de oposición. Y evidentemente que el PLD ya ha comenzado a dar esos pasos. Que a usted le guste o no, que a mí me guste o no, y esas son otras cuestiones, lo que tenemos que ver es el fondo de la acción. Por otro lado, miren, señores, yo tengo dos fines de semana haciendo pruebas en el camino de Santo Domingo a San Francisco de Macorís. A mí me encanta hacer experimentos sociales. Yo vivo haciendo experimentos sociales con lo que publico en mi estado. Ayer algunos de los muchachos se daban cuenta. Siempre publico estado haciendo experimentos sociales a ver cómo va a reaccionar la gente que uno tiene en los contactos. Pero en el trayecto, cuando vengo de San Francisco, de la capital hacia acá, que siempre voy los domingos a la UAS, hago experimentos sociales. ¿Con quiénes? Con los dominicanos que me encuentro en el camino. Y uno que otro me intenta engañar. Oye esto, Pedro, ¿qué pasa? El domingo pasado yo me paro a comprar unas canquiñas. Y entonces ellos te venden paquetitos de tres. Oiga esto, amigo televidente. Paquetitos de tres a 35 pesos. Y cuando tú le compras tres paquetitos, ¿cuánto hacen? Hacen 75. Y te dicen, no tengo menudo para que te tengas que llevar, tú ves, para yo venderte el paquete. ¿Qué está haciendo ese dominicano? No está siendo honesto. Me está queriendo vender más de lo que yo le quiero comprar. Eso es un tigeraje. Y está siendo deshonesto. Es decir, que ese dominicano, que me quiera arrancar los otros 25, que yo no le quiero comprar en ese momento, si pudiera robar, me lo roba, como lo está haciendo prácticamente. Y como ellos saben que tú vas rápido, porque estás en el peaje, te utilizan ese tigeraje, que es muy deshonesto. Pero, ¿qué pasa? Ayer, yo vengo a jugar de nuevo con ellos. Eso siempre, yo siempre lo invierto para experimentos sociales ahora en el camino. Ayer, le pregunto a otro, ¿verdad? Ubiqué el que me vendió la semana pasada y ubiqué a otro. Y le pregunto, ¿a cómo tú tienes la canquiña? Y me dice, a 3 por 100. Pero 3 canquiñas por 100 pesos. ¿Están oyendo? O sea, él, porque me vio, ayer yo andaba con saco y corbata para la capital, porque me vio con saco y corbata, dijo, déjame tumbar a este. Y dijo, a 3 por 100. Le dije, yo no, viejo, pero me la han vendido el paquete a 35. El paquete de 3. Es decir, 9, ¿verdad? Por los 75. No, pero 3 por 35 es un 105. Pero bien. Pero fíjate tú, que él, cuando se dio cuenta que ya yo sabía, entonces Chupetra me dijo, no, mira, te voy a regalar estas otras. ¿Qué yo hice? Que me presté para que él me engañara, para ver la reacción. Pero luego, más adelante, luego de haber sido supuestamente engañado, él no sabía que yo estaba jugando con él, porque yo no perdí nada, veo esto que sucedió en la autopista Duarte. El video, muchachos, por favor. El video. Una patana de cemento que había sufrido un vuelco. ¿Cómo que no ha llegado? ¿Ten en el WhatsApp? Vamos a ver. Porque si no lo presentamos aquí directo. Y sí que llegó. Sí que llegó. Mírenlo ahí. El WhatsApp te dice, cuando te ponen las dos flechitas, es que llegó. Que ustedes no la hayan leído. Ah, bueno, llegó. Acuérdense que somos gente... Miren eso. ¿Qué está sucediendo ahí? Esa es una patana que sufrió un vuelco. ¿Y qué está haciendo el dominicano? Esos no son políticos, señores. Son dominicanos. Me imagino que robándose el cemento. Esas son las gente que en redes sociales acusan o llamado. Eso que tú estás viendo ahí son los que en redes sociales acusan a los políticos de ser ladrones. Y ahí se están robando fundas de cemento. Fundas de cemento. Devuélvanlo para que la gente lo vea. Miren. Más que preocuparse por ayudar a ese ciudadano. ¿Verdad? Miren. O por proteger esa propiedad privada. Que alguien hizo una inversión, ¿verdad? Para construir. Miren lo que están haciendo. Robándose todas las fundas de cemento y montándole el motor en guagua en lo que aparece. ¿Están entendiendo ustedes que el problema no está en los políticos? ¿Qué es el dominicano? Le acabo de decir que me intentaron tumbar. Y lo voy a hacer el domingo que viene. Lo voy a hacer todos los domingos ese juego con diferentes vendedores. Ustedes vean que el dominicano es corrupto. Pero no solamente dominicano. En Latinoamérica entera. Es nuestra cultura que es así. Que nos han criado con doble moral. Queriendo beneficiarnos. Queriendo quitarle lo del otro para nosotros beneficiarnos. Pero siempre queriendo que el otro sea que cumpla la ley. Pero yo no. ¿Están entendiendo que el problema no está en la política? ¿Están entendiendo que el problema no está en las instituciones? ¿Que el problema está en el ser humano? ¿Qué deberíamos de hacer? Tratar de cambiar eso. Tratar de cambiar eso. Tratar de cambiar la mentalidad del dominicano. Trabajándole en el pensamiento. En el pensamiento. Porque el pensamiento es lo que modifica la conducta. Sin embargo. Mientras tengamos gente que vendiendo canquiña me quiera engañar. Me quiera robar lo mío. Sabiendo. Porque son muy inteligentes. Saben que por la desesperación del... ¿Cómo se llama? Del apuro. Porque tú estás en el peaje. Saben que tú no vas a tener tiempo de responder o lo que sea. Entonces eso es... Incluso hay un psiquiatra que escribió un libro que se llama... El tigeraje, la cultura del tigeraje dominicano. Se lo voy a mostrar posiblemente mañana. Para que ustedes vean, señores. El problema no está en la política. El problema está en nosotros como seres humanos. Que somos así. Que somos corruptos. Pero queremos siempre acusar al otro de ser el ladrón y de ser el corrupto. Lamentablemente el problema no está en la política. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a Yerlán Lantigua.